A continuación vamos a conversar sobre el tema con el economista Ergen Guillén, el exdirector de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenos días, economista. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, economista. Gracias por la invitación. Aquí a los órdenes. Economista, y bien, la economía del consumidor principalmente fue la más golpeada en estos 18 días de movilizaciones. Vemos cómo de a poco, usted vio la nota, cómo de a poco los precios en los mercados, principalmente municipales, se van restableciendo. Sin embargo, la economía quedó golpeada severamente. ¿Qué esperamos en los siguientes meses para el 2022, economista? Bien, no quiero ser muy fatalista en el tema, pero en las cuestiones del tema de los precios en los alimentos, sobre todo hay una crisis alimentaria que no es necesariamente local, sino que es una crisis alimentaria de manera internacional. A través de este tema de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, se han levantado una serie de problemas en el sentido de la comercialización de fertilizantes, uria, muriato, potasio, de todos los insumos que son parte del sector agrícola. La cadena logística, como sabemos, por el tema de la pandemia, también influyó todo lo que tiene que ver con traslado de productos entre los distintos países en la gestión del comercio internacional. También ha sido una variable que incrementa precios, que encarece cosas. Es decir, la cadena productiva y la cadena logística en muchos productos que justamente se dan en nuestra alimentación diaria tienen un incremento de precios y no necesariamente es exclusivamente problema local. En este caso, por ejemplo, dentro de las manifestaciones, uno de los puntos que se peleaba en los 10 puntos, en la lista de 10 puntos con la CONAIE, era el tema de los fertilizantes. Y el costo de los fertilizantes no necesariamente se produce localmente. Y al no producirse localmente, significa que esto está afectando toda la cadena de producción agrícola de nuestro país. Entonces, los productos que justamente subieron de precio en estos 18 días, tuvimos los efectos de los especuladores, por un lado. También tuvimos el efecto de las personas que no tenían nada que hacer y que justamente subían sus precios porque compraban a sus mayoristas con precios elevados. Entonces, hubo las dos cosas. Los que empezaron automáticamente a subir los precios y aprovechar. Y ahora también tenemos las personas que compraron a precios altos y que están esperando que su stock disminuya. Obviamente, compraron caro y tienen que esperar que sus productos bajen. Y poco a poco vamos a ver ese efecto. Pero, en términos generales, una preocupación latente es que esta situación particular de los 18 días que prácticamente explotó en estas protestas no es exclusivamente del país y no solamente ocurrió ahora en mayo, abril y poco, sino que es una situación que viene agravándose principalmente por la pandemia y se deteriora mucho más con el tema de la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania. Economista, y en este sentido, de la forma como nos ven, tanto los inversionistas como el mercado internacional, ¿cuál es el panorama económico para el Ecuador? Mucha desestabilización. Sí, estamos viendo que no hay gobernabilidad. Nuestro ejecutivo, nuestros líderes del ejecutivo no tienen suficiente capacidad de maniobra con el tema de la asamblea, gestión política, no hay. Y estamos viendo que ante cualquier situación, cualquier problema, la asamblea trata de alguna manera de ganar terreno, trata de boicotear, no sé si es la palabra adecuada o estoy exagerando. Sin embargo, la crisis entre los dos grandes poderes del Estado es evidente. Y esa crisis política genera también una inestabilidad que se transmite a la esfera económica y no da credibilidad para atraer inversión. Esa inversión que justamente el ejecutivo mencionaba en su plan de gobierno, en su campaña de que iba a venir 30 mil millones de dólares en inversión extranjera, es bien complicado que se maneje, sobre todo con todos los temas que se mencionaron ahora en las protestas. En el tema, por ejemplo, de la venta de activos del Estado. Esa es una situación que de todas maneras tiene un efecto y que genera nerviosismo para los inversionistas. Economista, el gobierno tendrá que seguir ordenando las cuentas fiscales y a la vez atender los compromisos sociales, del cual ya prácticamente se ha comprometido. ¿Le será posible desde su punto de vista? Bueno, en primera instancia, para responder el acuerdo que se ha firmado recientemente la semana pasada, tiene una capacidad de maniobra que por un valor de mil millones de dólares que está ingresando del Fondo Monetario Internacional. Justamente como parte de esos 6.500 millones que se firmaron en el gobierno anterior y que se ha tratado de cumplir la listita de Papá Noel, como yo digo, que pide el Fondo Monetario Internacional para que cumpla y ser merecedor de esos desembolsos. Al final de este año, en diciembre, hay un saldo que se planea de 700 millones de dólares. Entonces, lo que vemos es que el gobierno está haciendo todo para cumplir ese programa, para cumplir sus metas fiscales, para cumplir con la sanidad del presupuesto y nos preocupa mucho que no haya incentivos justamente para el tema de la inversión privada. Me preocupo de sanear mis finanzas públicas, pero no hay suficiente impacto en el sector privado que a la larga es el que sostiene toda la economía y la clase media, que es la que dinamiza toda la esfera económica de todos los agentes. Economista, gerente de Banco Central, hace pocos minutos veíamos y escuchábamos una nota realizada por nuestro departamento de noticias. Él anticipaba las pérdidas económicas que superan ya los 800 millones de dólares para el Ecuador y principalmente golpeadas las ventas locales como las ventas externas del sector exportador y principalmente golpeado el sector de alojamiento, servicios de comida y transporte. En este sentido, quizás habrá condonación de deudas por parte del Estado para estos sectores específicos que han sido golpeados en estos 18 días? Sobre todo, en las relaciones que se tienen con los bancos del Estado, los bancos del Estado, el municipio, tal vez con los Banco Ecuador, puede actuar directamente. Sin embargo, en la parte privada no es automático. Eso tendrá que ir cada situación de cada cliente con acercarse a su banco y plantear qué situación particular tiene y cómo puede refinanciar las deudas. Los bancos siempre están abiertos a ese tipo de renegociación porque no les conviene a nadie que se paralice la actividad económica de cada cliente. Pero en términos generales como política de Estado, no hay una directriz en ese sentido. Ahora, para el pequeño consumidor, economista Guillén, ¿tendremos que cambiar nuestros hábitos financieros también? Tengo retorno malo. ¿Puede repetirme? Para el consumidor en sí, ¿tendremos que cambiar nuestros hábitos financieros? No me escucho. No me escucho, economista. ¿Me escucha, economista, ahora? Ahora sí. Le preguntaba que para el consumidor tendremos entonces que obligadamente cambiar nuestros hábitos financieros. Tenemos que los consumidores justamente tienen que replantear esos temas financieros y en términos generales todo lo que tiene que ver con pagos en el sistema financiero, inclusive la capacidad que generalmente los comercios pequeños, los comerciantes pequeños tienen a través de refinanciaciones cooperativas, inclusive manejo de tarjeta de crédito. Hay que tener bien claro cómo se manejan los atrasos, cómo se refinancian con cada una de sus instituciones financieras, porque justamente es complicado el tema y necesitamos justamente cargar espacio en ese sentido. Economista, gracias por estar con nosotros en esta mañana. A la hora. Bien, ese fue el diálogo con el economista Erwin Guillén, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.